Hola, mi nombre es Jorge Lorenzo, soy entrenador de baloncesto con más de 20 años de experiencia. He entrenado en diferentes categorías y en diferentes lugares, alguno tan lejano como Angola. Además, formo parte de la selección española desde 2017. He participado en diferentes competiciones internacionales, algunas donde hemos conseguido la medalla de oro, como en el Mundial de 2019 y en el Eurobasket de 2022. Vengo a presentaros mi nuevo proyecto, un proyecto que se llama Jorge Lorenzo Coach y es para compartir cursos, compartir información y todo aquello que sea interesante para los entrenadores. Estoy muy ilusionado, espero que os guste y pronto tendréis más noticias.